Ante el Coruña, con Roque Olsen en el banquillo, se volvieron a cometer los mismos errores y una destacada actuación de Alexis fue lo que salvó el encuentro. Dirigió el partido Ausategui Roca del Colegio Valenciano. Tras un buen comienzo del conjunto amarillo que se lanzó al ataque en busca del gol, el 0-1 para el conjunto coruñés al rematar Telluralde un centro de Francia. No habían pasado aún tres minutos cuando el ariete gallego marcaba el primer tanto del encuentro. A partir de ese momento el cuadro Gran Canario se puso muy nervioso y sus acciones no ofrecían ninguna perspectiva positiva. Y mientras el aficionado esperaba la reacción de su equipo, el coruña se acercaba con peligro a las inmediaciones de Chan. La primera jugada con cierto peligro sobre la meta coruñesa llegó en el minuto 42. Vidal es el autor del centro y Alexis no llega al remate. Los últimos instantes del primer tiempo fueron dominados por los hombres de Olsen, como se puede apreciar en estas dos jugadas, en las que el meta Yosu se hace con el esférico. La segunda parte comenzó con jugada polémica. Alexis cae en el área, pero el árbitro Octategui Roca manda a seguir el juego. Juzguen ustedes en la repetición si hubo o no pena máxima. Y ahora presten atención porque en esta jugada en la que Javi no llega a tiempo, la Unión Deportiva por mediación de Alexis marca el empate a uno. Se cumplía el minuto 59 cuando el centrocampista Amarillo batía a Yosu con este formidable trayazo. El público que hasta ese instante había animado a su equipo celebra el canto por todo lo alto. A partir de ese momento Las Palmas, sin jugar bien, pasó a dominar la situación. El disparo fue de Vidal. Ante el mayor acoso Amarillo, la oportunidad es para el Coruña. El remate fue de Pei Uralde. Y cuando todo parecía que el acoso iba a quedar en empate, el gol de Alexis a falta de seis minutos para el final. Lo vemos repetido. Fue un gol que valió dos puntos de oro. Poco después, el final del encuentro, concúbilo entre los jugadores que se dirigieron al público con aplausos. Bueno, sí, la verdad es que nos metieron un gol en frío. Y esto, pues claro, motivó que el equipo se pusiera nervioso. La primera parte no se jugó bien. La segunda parte, el equipo cambió totalmente y pudo ganar el partido. Que era lo importante porque no jugábamos mucho hoy. Lo vi muy bien. Creo que después de un primer tiempo que no supimos situarnos del todo bien, en el mismo tiempo hubo una gran reacción. Y eso motivó que se diera vuelta al resultado y quedaran los puntos de aquí. Que es muy importante. Sí, así ha sido. Después de haber empezado ganando 1-0, la verdad es que teníamos muchas esperanzas de ganar. Pero mira, el segundo tiempo creo que nos han superado. Y han echado más casta que nosotros y nos han superado. Y al final creo que la victoria ha sido justa en las primeras. Sí, después del 0-1 a los 10 minutos parece que fue. Y que no llegábamos. Pues en el segundo tiempo con la cana y el apoyo de la afición pues hemos conseguido dos puntos muy importantes ante un equipo muy... Yo creo que el mejor equipo de segunda división. Sí, la verdad que sí. Y aparte de que yo había metido en los dos coles a otro compañero, lo primordial ha sido que hemos sacado adelante un partido bastante difícil y creo que estamos manteniendo una línea ascendente de juego. A ver si seguimos con ella y salimos de esta situación. El Club Deportivo Tenerife encajó su sexta derrota consecutiva en la península. Y salimos de esta situación.